Es un placer estar con ustedes, sean bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Alfombra Roja para Fernando Chávez TV. Yo soy René Ramos y me encuentro en compañía de mi amiga Sugei Romero. Gracias René, estamos súper emocionados, listos ya para que empiece la ceremonia de José Armando y Samantha. Nos encontramos en el Hotel Arenas del Mar, hoy es 19 de junio, son casi las 9 de la noche y no podemos esperar, estamos listos ya para comenzar. Estamos seguros de que esta noche será inolvidable. Mi hermana la quiero muchísimo y mi cuñado, hemos vivido muchas cosas juntos y es un placer tenerlo en la familia. Y el hogar está muy padre. Pues les deseamos lo mejor, que sean muy felices, que disfruten mucho su matrimonio y pues que los queremos mucho. Que se la pasen de maravilla. Que sepan superar los problemas que puedan tener. Que sean muy felices, que los queremos mucho y que seamos lo mejor de este matrimonio. Muchas felicidades, que sean muy felices, que cuiden mucho su felicidad y que pues todos los apoyamos y los queremos mucho. Padrimos de Samantha. De Bautito. Estaba tremendo esa Samantha. La güera, es nuestra güera. La queremos muchísimo, muchísimo y pues Dios nos consiguió estar aquí hoy con ella. Muchas felicidades. Muchas felicidades, que se la pasen muy bien. Muchísimas felicidades, que se diviertan bastante y estamos aquí en la hora del año, ¿verdad? Me encantan. Son dos parejas que son para siempre. Les deseo lo mejor del mundo. Están muy bonitos. Felicidades. Congratulations, prima, te casaste. Yeah. Congratulations. Que disfruten su matrimonio y que de aquí en adelante todo va super bien. Que Dios los bendiga. Se amen, se respeten toda la vida. Muchas felicidades a los dos. Muchas felicidades por su matrimonio. Les deseamos lo mejor, que Dios los cuide, los bendiga y que su matrimonio se para bien. Súper buena onda los dos. Estoy muy contento, estoy muy feliz de verlos. Ellos están felices. Estoy muy orgulloso ellos dos. Es una buena hermana. Nos queremos mucho. Somos tres mujeres. Siempre hemos sido muy unidas y pues la queremos mucho. Que sigan así de felices como son. Que los queremos bastante. Muchas felicidades. Los queremos mucho. Que se quieran bastante. El amor es el que es la medicina para todos los malos. Les deseamos lo mejor y los queremos mucho. Pues que muchas felicidades a los dos. Que crece la familia de los compadres. Que Dios los bendiga mucho. Muchos años de felicidad. Que les deseo mucha unión. Les deseo mucha libertad. Les deseo mucha pasión. Principalmente amor. Y pues que venga, que mucha trascendencia. Muchas felicidades. Que los queremos mucho. Y que les deseamos todo lo mejor. Son personas increíbles. Buena suerte. Échanle ganas. Y pues los esperan en la mía. Wow. Pues lo mejor. La verdad. Felicidad. Que puedan encontrar amor. Que entre ellos. O sea, que lleguen a los 60 años. Y sigan amándose y queriéndose conocer a Manorita. Pues que sean muy felices. Que Dios los bendiga grandemente. En su motimole. Que se quieran mucho. Somos los papás de la novia. Han tenido mucho tiempo para conocerse. Entonces, que sean muy felices. Sí, pues deseamos que se quieran mucho. Se respeten mucho. Y que todos los proyectos que entrenan juntos puedan lograr. Pues le deseamos mucho éxito y mucha felicidad. Que el amor nunca se acabe. No, pues nada más que le deseo lo mejor. Y ya que va a ser de vecino, puedo garantizar que se la va a pasar muy bien. En esta nueva etapa, pues lo mejor de lo mejor para Armando y para Samantha. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo fue que se conocieron? Pues yo la vi en la facultad. Y desde que la vi, yo dije, esa mujer tiene que ser mi esposa. ¿Y así la viviste? Así tenía que ser. Para la televisión, así tenía que ser. Pues algunos meses después, la invité a comer. Y de ahí se dieron las cosas. Tuve que esperar realmente, porque era menor de edad. Ándale, ¿cuántos años le llevaba? Le sigo llevando. Siete años. De hecho, se la llegué cinco veces. Y las cinco veces me batió. Me batió las cinco veces y ya le dije la última vez, ¿sabes qué? Ya nunca más te voy a volver a decir. Y después de unos meses, ella me tuvo que decir a mí. La verdad es que ya no la veía a ella. Y yo dije, no, ya sé, ya. Ya no va a decir nada nunca. Entonces ya fue cuando cumpleaños de su mamá, de hecho, un 29 de octubre. Y fue de que, oye, ¿no? Quiero platicar contigo, ¿no? Este, ¿te acuerdas que hace como varias semanas me preguntaste que si quería ser tu novia? Y él muy digno, ¿no? Sí. Bueno, pues, pues me gustaría que fuéramos novios. Y todavía me dice, ¿me la estás llegando? Y yo, a ver, a ver, tiempo. Te estoy confirmando la respuesta que me has dicho cinco veces. Pues bien, eso fue todo por nuestra parte. Ha sido un placer estar con ustedes. Síganos en la siguiente transmisión de Alfombra Roja para Fernando Chávez TV. Si quieres volver a ver esta cápsula, entra a youtube.com diagonal Fernando Chávez TV.